Buenas tardes, el propósito de este video es mostrarles a ustedes como se instala un Tono Flip Tono Cover en una Tacoma del 2016 al 2020, en esta ocasión vamos a utilizar nuestra Tacoma la cual es 6 pies, lo primero que vamos a hacer es remover esta barra trasera tiene 5 tornillos con el propósito de poder instalarle los sellos laterales que los provee nuestro kit de Tono Flip Tono Cover y luego de esto vamos a reinstalar esta barra los tornillos son Torx Número 30 y lo único que necesita para esta instalación es un destornillador con una punta Torx 30 o un taladro con la punta Torx lo próximo que vamos a hacer es remover los rieles laterales los cuales tienen 5 tornillos 2 1 2 3 2 2 3 3 4 5 Lo próximo que vamos a hacer es instalar estas bases en los rieles por este canal que vemos aquí Y en esta ocasión van a ser 5 ya que esta tacoma es 6 pies Las tacomas 5 pies van a utilizar solamente 4 bases Y van a repetir el mismo proceso en el lado izquierdo Lo próximo que vamos a hacer es instalar los rieles laterales Y nos vamos a asegurar de que esta placa está mirando hacia adentro del cajón y completamente pegada al frente Luego vamos a proceder a alinear las bases con los huecos de fábrica de la guagua Para así poder ponerle los tornillos Estos tornillos son un poco más largos que los que trae el riel de fábrica Y te los va a proveer nuestro tono cover Utilizamos los tornillos más largos que trae la tapa dentro de su empaque Vamos a proceder a ponerlos con la mano, recomendable Para asegurarnos de que el tornillo entre derecho Y no afectemos la rosca de la guagua Luego de que los tengamos todos podemos proceder a apretar los tornillos Importante asegurarnos de que el riel esté completamente pegado al frente del cajón Y presionando el riel hacia afuera Para que pueda sellar con la parte superior del cajón Vamos a apretar los tornillos Lo próximo que vamos a hacer es instalar los rieles de fábrica En las bases de la tapa con los tornillos más cortos Que nos trae nuestro kit de tono flip Gracias por ver el video es preferible ponerlos con la mano para así poder mover el riel y alinearlo con los huecos de la base es que si lo apretamos uno de ellos probablemente necesitemos mover el riel para alinearlo y no vamos a poder movernos y además para proteger la rosca de la base una vez están puestos todos podemos proceder a apretarlos lo próximo que vamos a hacer es conectar la manga de drenaje al riel y repetimos el mismo proceso en el lado izquierdo lo próximo que vamos a hacer es poner la tapa encima de las bases vamos a asegurar que estas gomas están completamente encima de riel en ambos lados la vamos a acomodar de manera tal de que quede completamente pegada al frente cuando usted oiga su clic es que la tapa cayó en su riel la vamos a empujar hacia el frente asegurándonos de que esta goma está descansando en la base frontal del cajón lo próximo que vamos a hacer es instalar este tornillo el cual va a agarrar la tapa de arriba hacia abajo en esta base y la manera en que lo vamos a hacer es la siguiente vamos a instalar este tornillo con su primera goma de arriba hacia abajo por el hueco que tiene la tapa en la parte de arriba luego de eso vamos a instalar la primera goma luego la arandela de metal y luego la arandela de presión presionándola desde la parte de arriba vamos a instalar la mariposa de plástico para ajustar este tornillo vamos a asegurar de ajustarlo completo vamos a instalar este tornillo com la parte de abajo Gracias por ver el video.